Estimados estudiantes, un saludo cordial. El tema de hoy es la célula y su organización celular. Siguiendo el origen de la vida, tenemos un componente fundamental como son las células, que son la base funcional de todo organismo viviente. Las células principales son las prokaryotas y las eukaryotas. Tenemos muchas formas de celulares en el ambiente que nos rodea. Tenemos alargadas como esporas bacterianas, diplococos, bacterias flageladas, estafilococos y vibriones con respecto a los prokaryotas. En eukaryotas, por ejemplo, en los mamíferos y especialmente en los humanos, tenemos diversas formas celulares como son los hepatocitos, una neurona motora, una célula endotelial, plaquetas y heterocidio. Todo esto en diversas formas, en diversos tamaños, cumplen funciones específicas para cada organismo. Las células están constituidas principalmente por una membrana celular, tanto en prokaryotas como en eukaryotas, que regulan el tránsito de sustancias, sumamente importante para procesos como osmosis, pinocitosis, transporte pasivo, transporte activo. Todo esto también, esta membrana celular nos permite definir los compartimentos de organelas y hacer que la célula se encuentre como un ente solitario, aparte de las demás células. Tenemos el citoesqueleto en las células eukaryotas, que nos permite la organización celular, movimiento, posición de organelas y tránsito intracelular. Es como una estructura de un edificio que sostiene todo el resto de materiales. Para diferenciar un poco entre eukaryotas y prokaryotas, tenemos lo que es la matriz extracelular y la pared celular. En este ejemplo, vamos a citar únicamente a nivel eukaryótico, que la matriz extracelular es principalmente en animales, en mamíferos. Está constituido por proteínas fibrosas, sustancia fundamental como proteínas y carbohidratos. Esto es lo que está en el medio externo de la célula. La pared celular, en cambio, en los vegetales, está constituida por una laminilla media que es rica en pectinas y polisacáridos. Una pared primaria celular, rica en celulosa. Una pared secundaria, rica en lignin. La pared celular, como lo hemos dicho, se encuentra tanto en eukaryotas como en prokaryotas. En prokaryotas, como en bacterias, se encuentra constituida de diferente manera que en los eukaryotas. El núcleo. Como nosotros sabemos, las células prokaryotas no contienen núcleo, pero algo similar al núcleo se constituye el nucleoide en los prokaryotas. El núcleo en los eukaryotas es una estructura más voluminosa de la célula. Contiene doble membrana con poros y además sumamente importante para contener el material genético, como son cromosomas que están acompañadas de histonas, cromatina, nucleolo y además permiten la regulación de la expresión génica. Los ribosomas, una estructura fundamental para la síntesis de proteínas, se encuentra tanto en eukaryotas como en prokaryotas. Son las organelas celulares más numerosas. Los ribosomas de los prokaryotas o de diferentes organelas son más pequeñas que se encuentran en el citoplan. Lugar para la síntesis de proteínas después de que el ARN mensajero ha salido del núcleo. Se distribuyen según el modo en que se utilizan las proteínas recién sintetizadas. Se caracterizan los ribosomas ¿por qué? Por una subunidad grande y una subunidad pequeña y generan las proteínas. Mitocondrias y plástidos son organelas que se encuentran en células eucariontes que poseen los animales y los vegetales. Los plástidos son organelas específicas de los vegetales. Las mitocondrias, muy importantes para la respiración celular y en especial generación de ATP o sea energía. Los plástidos sumamente importantes para desarrollar la fotosíntesis. Transformación de energía lumínica en energía química. Dentro de los eucariotas una comparación importante debe hacerse entre células animales y vegetales. Como podrán ustedes distinguir en este gráfico las diferentes organelas que se encuentran comunes entre células animal y vegetales. Tenemos otro sistema de endomembranas que a niveles generales se los puede distribuir en vaculas, vesículas, retículo, retículo endoplasmático liso y rugoso, complejo de Golgi y lisosomas. Es en cuanto a este tema y los puntos más importantes, muy agradecidos por su atención. Gracias. 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 Gracias.